hola amigos hoy vamos a cambiar batería en estos notebooks es un notebook hp vemos es un notebook hp pavillon 360 es un notebook que tiene batería ahí adentro más importante es conseguir batería original me trajeron batería voy a reemplazar batería y voy a explicar cómo se hace una batería para esto esto se puede hacer fácil primero de todos sacamos todos los abrimos de tapa sacamos todos los tornillos fíjate que algunos tornillos estaba abajo de esta gomita que tenemos parte tornillos de atrás abajo de esta goma si tienes estas gomas pegadas tienes que levantar un poquito esta goma para ver para sacar estos tornillos tres tornillos por acá y tres por acá adelante y tenemos que sacar tapa de atrás para separar las piezas hay que usar algún plástico así pasando por ranuras y con esto plástico separado no nada de metal digamos no ahí se puede levantar se ve que ya estamos levantando y ahí hay que abrirlo hay que sacar flex entonces acá hay no levantamos porque hay flex mira hay como una traba que tienes que levantar en esta y en otro flex también hay que levantar ahora voy a acercar y mostrar más ahí se flex está desconectado esto se baja y se sube entonces para abrir hay que levantar estos ahí está desconectado flex de tecleado y flex de mouse digamos y tenemos libre batería que también para sacar esto flex o de un lado o de otro hacemos lo mismo levantando pata esta se podemos sacar para que no moleste sacamos de dos lados después conectamos ahí está flex desconectado y ahora sacar batería esta batería está bastante hinchada mira no se carga no se detiene porque está hinchada por todo lado tiene sus tornillos son 1 2 3 4 5 6 6 tornillos aparte acá donde para no confundir dónde hay marcas marcas de triángulo es por donde están tornillos que tenemos que usar y cuando destornillamos todo levantamos esta batería e instalamos nueva porque está tan inflada que algunas veces el teclado va para arriba directamente se infla tanto batería y cuando está ya empieza a inflarse ya se levanta hasta el teclado se aprieta de arriba ves cómo está que está re inflada está ahí se ve todo que está muy muy inflada ya batería esto ya vamos a reemplazar por eso agarramos nueva hacemos la misma historia conector tenemos todo tenemos instalamos y atornillamos mira que es plana es esto que tenemos que hacer bueno cerramos lo mismo primero instalamos flex que estaba por acá tenemos que tener abierto metemos y cerramos otra vez metemos bien adentro con cuidado no hace falta nada de fuerza acá y cerramos acá hay como una marca y se ve que esta cerradura justo va por marca ahí como como marcada tenemos entonces está bien esto lo mismo cerramos ahora esto flex conectamos y cerramos la computadora es parece fácil y rápido pero hay que saber para no levantar rápido por ejemplo tapa para arriba porque tenemos algún flex y todo por eso con cuidado hacemos la misma historia por poco por poco empujamos flex por acá y cerramos hay que no apurarse hacer todo la misma línea flex tiene blanca cerramos uno está vamos con otro misma historia antes que ajustar completamente tornillos hay que probar si funciona flex si funciona teclado y funciona para para que después para no desarmar otra vez a probar bueno vamos a conectar ahora primero cable de electricidad porque puede ser que batería todavía no está cargada nueva ahí está arrancando esto que quería explicar un poquito chao y hasta próximo vídeo